Bueno, para empezar, podría iniciar presentándose, resumiéndonos un poco acerca de la reunión de hoy. ¿Cuáles son algunos de los próximos movimientos de Semilla? Si es que puede dárnoslo. Y finalmente, una invitación a la población en general para que se mejore o apoye a Semilla. Claro, claro. Soy Román Castellanos, diputado del Movimiento Semilla y subjefe de bancada del Movimiento Semilla. Esta mañana hemos dado una conferencia en la que hemos partido señalando y recordándole al pueblo de Guatemala que se continúa con la criminalización y la persecución política. Ahora contra el Movimiento Semilla hemos visto algunas órdenes de captura ilegales que han salido desde el Ministerio Público y el fiscal de la corrupción, Curruciche, y también cómo han estado atacando a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y al registrador de Ciudadanos. Lo que vemos es una clara persecución y criminalización en contra de todas aquellas personas que quieren cambiar la realidad que vivimos y quitar a los corruptos, un grupito de corruptos y delincuentes que tienen capturadas las instituciones del Estado, pero que están solos. Y a su vez quieren generarle temor y también, pues, criminalizando y persiguiendo, quieren inmovilizar a todos los guatemaltecos y guatemaltecas para que vencemos a caminar hacia un futuro diferente. Pero desde el Movimiento Semilla estamos firmes en defender la voluntad del pueblo de Guatemala y la posibilidad y la libertad que tenemos de construir un país mejor, de decidir con nuestras autoridades y también que juntos, con base en la voluntad del pueblo de Guatemala, podamos caminar hacia rescatar el país de las garas, de la corrupción, de la impunidad. Entonces, lo que estamos recordándole al pueblo de Guatemala es que siga alerta y que empiece a organizarse. Hemos creado la página rescatemoslaverdad.com, que les voy a decir aquí, rescatalaverdad.com, que es una cuenta que estamos creando y hemos puesto a disposición del pueblo de Guatemala para que desde ahí empecemos a organizarnos y a registrarnos en los diferentes grupos porque esto no es solo una lucha ya contra una lucha legal o penal, también es una lucha del pueblo de Guatemala por empezar a rescatar el país. No es solo sobre el Movimiento Semilla, no es solo sobre los magistrados del tribunal o el registrado de los ciudadanos o los jueces y fiscales que han sido perseguidos por investigar la corrupción o los periodistas que están siendo críticos al gobierno, sino que ya es todo cerrar, están queriéndoles cerrar las puertas a las posibilidades que tiene el pueblo de Guatemala de construir un país diferente. Por eso nosotros estamos del lado de la verdad y ponemos a disposición la página rescatalaverdad.com para que podamos registrarnos todas y todos las personas, hombres, mujeres, jóvenes, trabajadores, empresarios para empezar a organizarnos y empezar a rescatar el país, a recuperar el país, a rescatar la democracia y la libertad. Gracias. Gracias, diputado. La orden. Un gusto.